De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Así es, así es La bendición del Señor que nos llega a cada momento Porque nosotros ya abrimos los ojitos y le dijimos Señor aquí estamos, llénanos de tu paz, de tu bendición Para todo el día, no sabemos qué va a pasar Pero si sabemos que vamos contigo Todo lo vamos a poder sacar adelante Y estamos con esta palabra Ya en los cuartos días de este nuevo mes Y veamos Yo les dije que este mes vamos a estar hablando Mucho, mucho de los textos del Antiguo Testamento Ya vimos y completamos el Nuevo Testamento del año pasado Como tres años Bueno, aquí este año vamos a estar tratando de ver algunos puntitos del Antiguo Testamento Y acá en el Salmo 27 Mira lo que nos dice Ese canto de David Alabanza De que cumbre De pedir perdón Aquí tenemos todo Y en el Salmo 27 Uno está Que hagamos estas palabras Las palabras tuyas y mías El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza ¿Quién me hará temblar? Palabra de Dios Que en la mañana abriéramos los ojitos y dijéramos El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a temer? A nadie Porque Él es mi luz Me va a iluminar Me va a levantar El Señor es mi fortaleza ¿A quién me va a hacer temblar? Que la desilusión Que la enfermedad Que las críticas Que los pelambres aquí Que lo que los otros hacen Esta jerarquía La iglesia como se porta Entonces chao, me voy No Nosotros ahí estamos con la luz del Señor Él es nuestra fortaleza ¿Y qué tenemos que hacer? Él es sencillamente mirar para el lado Y dirá No, chao, no Para el otro, no Derecho Señor, tú eres mi luz Ilumíname Para yo poder ir a iluminar A esos que están en tinieblas ¿Ya? Que están temerosos Que están ahí Que nos atreven a hablar Porque los van a dejar solos Nunca estamos solos Porque estamos contigo Eres mi fortaleza ¿A quién vamos? ¿Quién nos va a hacer temblar? ¿Quién nos va a hacer dudar? Que el hambre Por ahí dice Pablo ¿No es cierto? ¿Quién me va a dejar? Que la guerra Que el desempleo Que la ira Que la rabia Que las impaciencias No, Señor Aquí estamos Y digámosle Todos los días Señor Tú eres mi luz Y mi salvación ¿Quién nos va a hacer? Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.